¡Arriba con los puños! ¡Gana el arquero! ¡Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa! ¡Qué importante es ese despliegue! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Dónde la puso, por favor! ¡Un momento magnífico de inspiración! ¡Por favor! ¡Finalmente lograron sacar ventaja en este segundo tiempo! ¡Qué definición! ¡Simplemente increíble! Levanta la vista y apunta con total precisión. Al arquero no le quedó otra que irá a buscarla adentro. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1-0. Están perdiendo.